pues bueno amigos como están les habla que resolvían su servidor reportándose pero bueno tenemos hoy el desempaquetado del pulse escape este grandioso audífono que es bluetooth y a la vez lo pueden usar vía auxiliar de acuerdo a las posibilidades que ustedes no de acuerdo a lo que quieran ustedes bueno aquí tenemos el desempaquetado van a disculpar la calidad del vídeo lo he hecho muy rápido y bueno bueno qué es lo que lleva realmente en esta cajita que tenemos del moto pulse normal vamos a verlo bueno es un poquito dificultoso destapar esta tapita de de la caja y vamos a igual a el audífono moto pulse y qué es lo que llevaba más adentro y vamos a ver en la cajita tenemos esto un poquito para poder ver qué es lo que lleva dentro y no hay nada pues bueno en la parte de aquí atrás había tenido como una cajita muy oculta van a tener cuidado no botar su caja y revisen antes todos los accesorios a ver esperemos abrir los está pasando un poco de esa persona debido a ver está un poco difícil de abrir esta caja chicos la verdad pues bueno aquí sacamos lo que son los audífonos los audífonos quiere decir los accesorios que viene con el audífono el moto pulse y lo que nos lleva realmente es un bueno nada más en la caja podemos ver tenemos aquí el cable auxiliar de 3.5 la universal que vendría a ser y el cable de cargador solamente viene con esos dos tipos de accesorios el moto pulse que tiene una forma matizado muy bonito la verdad y sus almohadillas son bastante cómodas las os recomiendo tíos y tenemos aquí también en la número serie bueno no sé si se puede ver bien y tenemos el código de motorola certificando que es un producto original pues bueno esto solamente es un unboxing y más adelante yo les daré como más o menos se ha desarrollado este audífono pues bueno amigos si queréis más detalles de este grandioso audífono moto pulse skate y mándame en la caja de comentarios y comenten ahí si tienen alguna duda acerca de esto si en el caso no no se olviden de darle like suscribirse al canal y una manito arriba siempre la verdad pues bueno no olviden compartir el vídeo y bueno y con lo que iba diciéndolas anteriormente que he regresado a youtube pues muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo muchas gracias por ver el vídeo adiós pero antes de cortar o pasar a otro vídeo no se olviden de poner like o me gusta favoritos suscribanse al canal ayuda mucho y motiva a hacer otros vídeos y no dejen de ver mis otros vídeos hasta la próxima y gracias por ver el vídeo adiós